A mi me llaman el negrito del vacay Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta bailar a pan pinchado Con una negra respectada y buena moza A mi me gusta bailar bien apretado Bailar del medio lado con una negra bien sabrosa A mi me llaman el negrito del vacay Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta bailar a pan pinchado Con una negra respectada y buena moza A mi me gusta bailar bien apretado Bailar del medio lado con una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad Merengue es mucho mejor Porque eso de trabajar A mi me causa dolor Y dime si no es verdad Merengue es mucho mejor Porque eso de trabajar A mi me causa dolor Y dice ¡Ay! ¡Ay! Me gusta tener buen mango Pero nunca pierdo el tengue Yo con una negra buena Me bailo hasta un buen merengue Me gusta tener buen mango Pero nunca pierdo el tengue Yo con una negra buena Me bailo hasta un buen merengue Y dime si no es verdad Merengue es mucho mejor Porque eso de trabajar A mi me causa dolor ¡Ay! Me gusta estar mejor Me gusta tener buen mango Me gusta tener buen mango Y encima 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 Gracias.